Hola amigos, bienvenidos a este encuentro donde vamos a estar hablando, claro, sobre la disidencia cubana. Mi nombre es Boris Sancho y te doy la bienvenida a mi canal. Antes de continuar, quiero pedirte algo. Suscríbete y activa las notificaciones para que más contenido como este te llegue próximamente. Hoy estaremos hablando, claro, sobre la disidencia cubana. Déjame decirte que yo no pertenezco a ningún grupo político, yo no pertenezco a ningún tipo de organización política y no me considero un disidente porque yo realmente no milito en ninguno de estos grupos. Yo estoy en contra de la dictadura y es algo que creo que te ha quedado bastante claro en los videos anteriores. Y simplemente te dejo saber cómo pienso y creo, teniendo en cuenta los comentarios de mis videos, que muchos cubanos piensan como yo. Es difícil, es difícil llamar las cosas por su nombre y hoy te quiero estar hablando bien claro de cómo se percibe la disidencia cubana. ¿Me acompañas? Antes de continuar, quiero hacer un paréntesis. El 11 de septiembre del año 2001, Estados Unidos y el mundo sufrió de los ataques terroristas de estos grupos de Al Qaeda que lamentablemente impactaron los aviones contra diferentes sitios. Un total de cuatro aviones fueron secuestrados y cambiaron la historia del mundo. Señores, un respeto a las víctimas y los familiares de las víctimas de todas las personas que murieron el 11 de septiembre. Según las estadísticas del gobierno de los Estados Unidos, un total de seis cubanos fallecieron en este lamentable suceso de la historia de los Estados Unidos. Que sirvan estas imágenes de homenaje sincero a todos, todos los que murieron este lamentable día. Nosotros tenemos algunos aviones, nos quedan quietos y nos quedan bien. Nosotros nos quedan bien. No uno mueve. Todo va a ser bien. Si intentan hacer ningún movimiento, el peligro de los aviones y el aviones. Nos quedan quietos. Eso es el 1060. ¡No! 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 Gracias por ver el video. 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 ¿